Si siempre has soñado con tener un cerdito de mascota, no digas más. En este vídeo te enseñaré cómo conseguir este fabuloso cerdito que seguro le quedará muy bien a tu avatar. Sin nada más que decir, comenzamos después de la intro. Muy bien chicos, lo primero que hay que hacer es entrar al modo Tiger Apocalypse hasta que les toque. Pueden entrar en diferentes servers hasta que les toque este minijuego que es donde se va a conseguir nuestro fabuloso cerdito. Y tienes que asegurarte de que te toque en el bando de los runner. Como pueden ver, ahí me tocó que estoy en el bando de los runner. No puedes estar en el de Tiger, el evento solo se consigue si estás en el equipo de los runner. Así que, como pueden ver en la parte superior, ahí estoy del equipo de los runner. Y solamente tenemos que soportar estar en el este por 5 minutos. Como pueden ver ahí abajo está el tiempo, 5 minutitos es todo o hasta que el enemigo pierda la vida. Eso consiste en el minijuego. Y solamente tenemos que aguantar hasta el final. Si nos congelan, nos pueden descongelar nuestros amigos. Y básicamente este es uno de los eventos más fáciles para conseguir el cerdito. Sin nada más que decir, voy a poner el cómodo rápido y nos vemos. ¡Gracias! 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 Espero que les haya servido el video No olviden de dejar su suculento like Una buena suscripción Y no olviden de compartir el video Sin nada más que decir chicos Nos vemos en otro video Hasta la próxima Chao Chao